¿Qué? Ahora YouTube ¿Cómo están? Hoy con otro video. Estamos celebrando un año de haber llegado a Nueva Zelanda. Un aplauso muy bonito. ¿Y qué ha pasado en este año? ¿Qué ha pasado? Hemos vivido en dos apartamentos diferentes. Antes vivíamos con una playa aquí y ahora vivimos solos. En una parte de estudio. Hemos tenido varios trabajos. ¿Las antes? No, dos. Yo solo tenía dos. Empecé como mesera y ahora trabajo en una empresa como es la obra gráfica. A María le dieron una visa de trabajo por tres años. Muy bien. Como cosa muy positiva ahí que ha pasado este año. ¿Qué más? Estuvimos en Australia. Somos en Sydney, un fin de semana. Muy corto. Pero una gran estudiante, ¿no? Sí. Y hemos aplicado ya dos visas de estudiante. Pero sí, básicamente he aplicado ya dos visas y la siguiente es la de trabajo. Pero tú sí has aplicado ya también a dos visas. La de estudiante para estudiar inglés. O sea, para los que aterrizan acá por primera vez, María vino a estudiar inglés. ¿Y qué avisa de trabajo? Y ella encontró un trabajo, un empleador que estaba dispuesto a esponsorear. La esponsorearla significa a patrocinarle la visa. O sea, hacer todos los trámites que se requieren y las cartas y todo ese trabajo. Todos los requerimientos que pide Inmigration New Zealand para poderte quedar. Para conceder a un extranjero una visa de trabajo. Exacto. O sea, tienes que demostrar que eres una persona calificada, que tienes la experiencia que dices tener. Bueno, todo, hasta las notas, ¿no? Las notas de la universidad. Sí, notas de la universidad. El diploma traducido. O sea, son muchos los requisitos. Dantes también. Muchos los requisitos. Pero es algo que pasa así. Pero lo logramos. O sea, y lo hiciste sola, ¿no? Sí, sola. Sin agencias, sin abogados. Nada. Bastante fácil. Suscríbanse a nuestro canal. No olviden compartir. Y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.